¡Vamos, Grandón! ¡Ya sabes cómo, hijo! ¡Ya sabes cómo, hijo! ¡Vamos, Adrián! ¡Bien, hijo, vamos! ¡No lo espero, Grandón! ¡Vámonos! ¡Lléguenle! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, hijo! hijo, ya sabes cómo. Arriba, arriba, hijo. Arriba, arriba. Ande, hijo. Tóquele. Bien, Adrián. Vamos, Adrián. Vamos, hijo, vamos. La batería, Brandon. Lleva los dos, repí. La batería, Brandon. Bien, va, Brandon. Bien. Levanten la punta, Brandon. Vamos, hijo. Arriba, arriba. Eso así, mi amor. Eso así, mi amor. Adrián. Adelante. Rápido, bravo. Rápido. Adrián, Adrián. No sé qué es parado, no. Bien, Adrián. Vamos, hijo. Adelante. Rápido. Rápido. Alto. Parada, no va. Arriba, hijo. Arriba, arriba. Arriba. Eso. Eso. Vamos, Brandon. Vamos, Brandon. Vamos, Arián. Bien, hijo. Puntería, hijo, nada más. Vamos, Adrián. Está preciado. Arriba, arriba. Rápido. Oye. Adelante. Dele, hijo, ándele. Una más, Adrián. Una más, Adrián. Vamos, Adrián. Una más. Bien, bien, bien. Adelante.